Este vestuario partimos de cero, en el diseño y en la confesión, sobre todo en los vestidos, nos inspiramos en los años 50 y 60. La idea era que, si bien la obra estaba como más situada, con un vestuario más de los 20 o de los 30, su paleta más oscura, acá con Santiago, lo que propusimos es que tuviera mucho color. Entonces, es un vestuario con lunares, de telas fucsias, turquesas, lo mismo en los chalecos de los hombres, del coro. Todo es cero, desde el diseño hasta la realización. El diseñador es un gran articulador de piezas, porque al tener que estar, no es solo el vestuario, es el pelo, es el maquillaje, son los accesorios, son todos los complementos, es el calzado. Todo eso tiene que estar en continuo sintonía. Son dos elencos, cada uno tiene su saco y su ropa. Para mí es muy importante, porque el tema de que también el que lo usa te tiene que apropiar de eso, sentirlo que es propio, no le puede quedar incómodo, porque al grande no le puede, lo tiene que sentir como que es parte. Entonces, me parece sumamente importante también poder haber realizado para todos, pensando en cada uno de ellos, un diseño. Va a estar genial eso, desde todo punto de vista. Es muy divertida, es muy alegre, es muy dinámica, todo está en movimiento y eso me encanta, porque todo el espacio se va a transformar, va a ir a lo largo de la obra transformándose en otra cosa. Entonces, eso me parece muy colorida, es muy atractiva y recomiendo que no se la vayan a perder.